¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Desde que llegamos a este mundo y adquirimos conciencia suficiente para entender nuestra propia mortalidad, nos hemos hecho dos preguntas fundamentales como especie. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Alegóricamente, son preguntas muy atractivas. El principio y el final, el origen y el destino del cosmos y de la existencia en sí misma. Más o menos entendemos el origen, la inflación cósmica, la teoría del Big Bang, las fluctuaciones cuánticas del vacío… temas que ya he explicado aquí en varios vídeos… Pero de lo que hoy vamos a hablar es del otro extremo, del otro extremo de la respuesta, a lo que está por venir y lo que la física sabe del punto final de nuestra historia. Y si te gusta todo esto, acompáñame a repasar los distintos escenarios en los que podría acabar nuestro universo. ¡Ah! Y no te olvides suscribirte si aún no lo estás, y darle a la campanita y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Hace no tanto tiempo, los físicos asumían que el universo era estacionario, es decir, que ni crecía ni decrecía, hasta que llegó Edwin Hubble en 1931 para sacarnos de nuestro error. Y es que Hubble publicó unas observaciones que apuntaban a que el resto de las galaxias se alejaban de nosotros, pero no solo eso, y es que cuanto más lejos estuvieran estas galaxias, más rápido se alejaban. Y a decir verdad, lo que Hubble vio realmente es el llamado corrimiento al rojo. Y esto, es un efecto que se produce cuando una fuente de luz se aleja de un observador, es el equivalente a cuando una fuente de sonido como la sirena de una ambulancia pasa por delante de ti y su ruido cambia de agudo a grave. Con este ejemplo, cambia la frecuencia de las ondas sonoras y con el corrimiento al rojo, cambia la frecuencia de las ondas electromagnéticas de la luz emitida por las galaxias. Esta idea es similar a la propuesta por el astrónomo George Lamet, que planteaba que el universo se había expandido desde su origen. Una idea tan atrevida, que sus opositores se burlaron llamándola Big Bang. En cualquier caso, esto sembró la semilla científica para empezar a abandonar la concepción estacionaria del cosmos. Y de este modo, se comenzó a asumir que el universo original había sido diferente del que vemos ahora. Y que por lo tanto, cabía preguntarse cómo sería el universo dentro de miles de millones de años o incluso si tendría un final. A grandes rasgos, podríamos decir que para conocer el futuro del universo, tenemos que entender cómo evolucionará la gravedad y la energía oscura. Y las pruebas apuntan con bastante claridad a que, ahora mismo, estamos en un universo que se expande aceleradamente. Y ojo, que esto no se debe a que estas galaxias se estén moviendo en dirección contraria a la Vía Láctea, sino que se está formando espacio entre ellas. La analogía clásica o el ejemplo más claro, es un globo en cuya superficie hay pegados dibujos y que, al inflarlo, se separan unos de otros, porque el globo crece bajo ellos, pues viene a ser algo similar. Y sí, suena un poco extraño todo, y suena así porque realmente es extraño, pero parece claro que las galaxias se están distanciando gracias a la energía oscura, porque la gravedad se debilita muy rápidamente al alejarse los objetos y no es suficientemente fuerte para detener la expansión más allá de nuestra galaxia. Aunque, como desconocemos cuánta materia hay en el universo, no sabemos cuánto podrá influir la gravedad en el destino del universo, del mismo modo, no sabemos exactamente qué esperar de la energía oscura a medida que las galaxias se alejan. Y es que, aunque sepamos que la expansión se acelera, nos seguimos haciendo innumerables preguntas. ¿Por cuánto tiempo irá acelerando? ¿Se detendrá alguna vez? ¿Se revertirá? ¿Intervendrá algún otro factor determinante que no estamos contemplando? Pues bien, la ciencia no tiene de todo claro qué pasará, y no lo tiene porque faltan algunos datos importantes, pero con lo que sabemos hoy, hay unos escenarios más posibles que otros. Y uno de ellos es el llamado Big Freeze, el gran congelamiento, aunque realmente es un colapso generalizado en el universo. Estoy hablando de la muerte térmica del universo. Es decir, si la expansión continúa indefinidamente, la fuerza de repulsión sería más fuerte que la gravedad, terminando por separar los planetas entre sí, perdiendo su energía, siendo incapaces de generar nuevas estrellas y sumiéndose en un frío eterno, provocando así esta muerte térmica del universo. Esta situación provocaría que buena parte de las estrellas pasaran a convertirse en enanas estrellas blancas, que es un remanente estelar que se provoca cuando muere un astro, y sobre el que los científicos aseguran que el 97% de las estrellas que conocemos pasarán a esta forma en algún momento de su vida, incluido el Sol. Además, otros cuerpos celestes de mayor tamaño se convertirán en agujeros negros, terminando por consumir toda la energía que encuentren a su paso, en definitiva. La energía se disipará por igual por todo el cosmos por la entropía, y la entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos, y con el Big Freeze, los procesos astronómicos se habrán detenido sucumbiendo a la segunda ley de la termodinámica. Y aunque esto no es un final propiamente dicho, es precisamente esta la hipótesis que es considerada más probable. ¡Acojona! Otro fin del universo es el Big Rip, también llamado el Gran Desgarro o Teoría de la Expansión Eterna. Y es que, en el otro lado de la balanza, imaginemos que la participación de la energía oscura va creciendo, y esa expansión se acelera de forma mucho más notable que en el caso anterior. Con ello, cabe la posibilidad de que la fuerza repulsiva de la energía oscura, venza también a la gravedad, incluso en las distancias cortas, separando entre sí las estrellas de una misma galaxia. Y todo eso, podría acabar con el desgarro de toda la materia. Primero, las galaxias se separarían entre sí a mil millones de años del final del universo. Luego, la gravedad sería demasiado débil para mantener integrada cada galaxia. Y 60 millones de años antes del fin, solo habría estrellas aisladas. Y aproximadamente tres meses antes del fin, los sistemas planetarios perderían su cohesión gravitatoria. En los últimos minutos, se desbaratarían estrellas y planetas, y el universo quedaría reducido a átomos, pero no se habría acabado todo. La interacción electromagnética no sería suficiente para mantener los átomos unidos, y serían destruidos en los últimos segundos antes del fin del espacio-tiempo. Y en ese momento, solo quedaría radiación. Y ojo, que se trata de una de las opciones más respetadas por los científicos. La tercera posible manera de llegar al final del universo, es el llamado Big Crunch, o también llamada la gran implosión o gran colapso. Y ojo, que este tercer escenario, también es una de las opciones más respetadas, y se le puede considerar el caso contrario al Big Bang. Y ojo, que también se formaría un universo diferente al que conocemos, pero en esta ocasión, en lugar de ser consecuencia de una gran explosión, sería por una especie de retorno a los orígenes. Lo que los expertos postulan, es que la atracción gravitatoria de las estrellas, provocará que en algún momento, todas vuelvan a unirse en un solo elemento. Esta situación, daría lugar a que todas las galaxias y las estrellas, formaran un único cuerpo celeste, para, poco después, convertirse en un punto minúsculo de materia. Los expertos que apoyan esta teoría, consideran que el universo, es un ecosistema ordenado, y que igual que de un punto pequeño, se expandió para formar un universo infinito, en algún momento indefinido, ese mismo universo, volverá a sus inicios, y se convertirá en ese mismo conjunto de masa de escaso tamaño. La cuarta posible manera, para el fin del universo, es el Big Bounce, o también llamado Gran Rebote. Y es que hay físicos que plantean, que tras el Big Crunch, se repite un Big Bang, y así empieza un ciclo sin fin. ¿Ahora muero? ¿Ahora nazco? ¿Ahora muero? ¿Ahora nazco? Algo que recuerda mucho, a la última pregunta de Isaac Asimov, un cuento de ciencia ficción de 1956, que era una de las historias favoritas de su autor, y una de las mías, y es que el Big Bounce, parece sacada directamente del Gran Asimov, porque la historia es brutal, te lo recomiendo. Y bueno, la última teoría final del universo, es el Beck's lore, y es que hay teóricos, que plantean la posibilidad de que el espacio vacío que nosotros vemos, realmente no esté vacío. Puesto en palabras simples, en lo que nosotros conocemos como vacío, habría energía, y plantearía la posible existencia de un verdadero vacío, con un nivel de energía incluso menor. Si esto fuera cierto, cabría la posibilidad de que nuestro falso vacío, se transformara en verdadero vacío, en el cual podrían cambiar algunas constantes de la física. Por decirlo así, es como si cambiaran las reglas de juego a mitad de una partida realmente compleja, y el juego claro se vendría abajo, y del mismo modo, las propiedades de la materia podrían cambiar. Y esto sugiere, que una vez aparece el verdadero vacío, este podría ir colapsando el falso vacío que lo circunda, extendiéndose por el cosmos hasta afectarlo todo. Pero bueno, esta teoría, como ves, es algo más poética que cualquier otra cosa, pero que sí nos puede recordar a esas historias que contábamos y narrábamos hace decenas de miles de años, cuando todavía éramos nómadas. Y nada más curioso. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Conocías estas teorías? ¿Qué te parece el fin del universo? Déjame saber tu opinión en los comentarios que los leo todos. Y no olvides darle un buen like al vídeo, compartirlo, suscribirte al canal si aún no lo estás y darle a la campanita para ver todo el contenido que cuelgo de ciencia cada semana. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a gustar, mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.